De acuerdo a lo informado en fuentes municipales, la responsabilidad por contrato aprobado en la anterior administración municipal de mantener 189.411 metros cuadrados de áreas verdes corresponde a la empresa Siglo Verde. Se trata de un total de 6 rotondas, 16 bandejones centrales, 8 parques y paseos y 72 plazas. En tanto, al municipio le corresponde asumir la responsabilidad en la mantención de 11 plazas, 2 parques y paseos, 4 bandejones centrales y un mirador. Destacan las avenidas La Tirana, Salvador Allende, Héroes de la Concepción, Francisco Bilbao, Tadeo Janque, Los Molles, Chipana, Teresa Wilms, Padre Hurtado, entre otras. En el caso de las plazas, sobresale la del barrio El Morro, Ex Aduana, Croacia, O'Higgins, Orden y Patria, Prat y 21 de Mayo. Entre los proyectos a desarrollar el presente año, el alcalde Jorge Soria Quiroga determinó llevar a cabo el mejoramiento integral de todas las áreas verdes, dando especial prioridad a las avenidas y sectores poblacionales de la comuna y potenciando el borde costero. Para estos efectos, a través de seco plaz, se llamó a propuesta pública para la adquisición de 2.306 palmeras, de ellas 26 en edad adulta y las restantes suficientemente adaptadas al ambiente de una ciudad con borde costero. También se adquirió 22.156 especies arbóreas, tales como yucas, granados, hiedra cardenal, doquillas, santolinas, cineraria marítima, entre otras plantas. La distribución de todo esto se concentrará principalmente en el Parque Balmaceda, el Paseo Temático Cabancha, Playa Brava, Avenida Salvador Allende, Avenida La Tirana, Calle Las Cabras, Chipana y Bilbao, entre otras arterias. Los trabajos se iniciarán en los próximos días a cargo de la empresa que se adjudicó la propuesta El Vivero Tropical de Arica y personal de la Dirección de Aseo y Ornato. La inversión total con fondos propios del municipio ascendió a más de 316 millones de pesos. El alcalde de la comuna manifestó que con ello se viene a potenciar el embellecimiento de la ciudad, no solo para el desarrollo de la industria turística, sino que también para todos los habitantes de Iquique, colaborando así a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de la población. Recordó que la existencia de palmeras en la ciudad puerto data de los años 30 a la fecha y con esta acción se van a reponer aquellas especies dañadas por acción de las aves marinas. Las áreas verdes de la comuna se mantienen diariamente de lunes a domingo con riego de 7 a 15.30 horas en parques y plazas, más un camión aljibe de apoyo las 24 horas del día. Los bandejones centrales, rotondas y ciertas áreas de los parques se riegan mediante camión aljibe en los horarios de 7 a 15.30 horas. Gracias. Gracias.